Yo sé, yo sé que les quedé mal el viernes. A lo mejor ustedes ya están acostumbrados a que el día viernes haya nuevo video, pero la semana pasada y el viernes me pasaron, me surgieron algunas cosas que impidieron que terminara el video. Esperemos que todo se mejore en la siguiente semana, pero se los cambio por este video de noticias. Vamos con la primera. El vocalista y guitarrista de Metallica James Hetfield dice que está escéptico sobre la vacuna anticovid. Durante una reciente participación en el podcast de Fears of Life, el vocalista de Metallica habló acerca de la situación en la industria musical del mundo. Él está escéptico acerca de estas nuevas vacunas que se están aplicando en el mundo. Aunque él ha dicho que tiene amigos que ya la recibieron, James Hetfield no está seguro si aplicarse la vacuna, porque cuando él era niño jamás lo vacunaron debido a la religión de sus padres, que era ciencia cristiana y esta religión no les permitía utilizar medicamentos. Recordemos que la madre de James Hetfield murió de cáncer al pensar que Dios la salvaría. Por su parte, él espera que esta vacuna no se convierta en un pasaporte, o llegar al punto en que te la tengas que poner para viajar. Él dice que si esto llega a pasar, no va a tener más opción que ponérsela. Pues qué crees, James, esto ya está pasando. A lo mejor no te están pidiendo que ya estés vacunado, pero sí realizarte una prueba para viajar. James Hetfield también mencionó que la única vacuna que él se ha aplicado fue cuando viajó a África. Hablando de que si Metallica regresará este año de gira, o cuándo volveremos a ver un concierto de Metallica. James Hetfield dijo que la adhesión no es de él ni de la banda. Esto depende de la seguridad tanto de los fans como de la banda y del staff de Metallica. Por último, el vocalista habló acerca del progreso del nuevo álbum de Metallica. ¿Será que el siguiente año veremos un nuevo disco de Metallica? Él dice que si todo sale bien, muy pronto veremos un nuevo álbum, CD, par de canciones, streaming, o como sea que la gente escuche música estos días. James Hetfield dice que el proceso de este nuevo disco comenzó de manera diferente a los anteriores. Básicamente en esta cuarentena, él se encontraba en su casa, ansioso, creativo, y empezó a escribir y componer. Todo comenzó haciendo reuniones por Zoom con los demás miembros de Metallica. Así que el vocalista comenzó mandándoles grabaciones a los demás. Había veces en las que tenía reuniones con todos, otras solamente con Lars, otras con Kirk, o a veces solamente eran Kirk y Lars. Aquí una pequeña pausa informativa daré mi opinión. El disco Hardwire to Self-Destrogue se sintió como un disco más de Lars y James Hetfield. Bueno, más de James, porque él compuso todas las guitarras. Y Kirk Hammett y Rob Trujillo solamente estuvieron ahí para grabar sus instrumentos. En el caso de Kirk, hacer los solos de guitarra. En el Dead Magnetic y anteriores discos de la banda, sí se siente variedad en riff de guitarra y composiciones. Y en los anteriores discos de Metallica tenemos a James, Lars y Kirk. Que los cuatro miembros estén participando nos quieren decir que van por buen camino. Eso espero. James Hetfield ha dicho que el proceso creativo de este nuevo disco en parte ha sido difícil porque no están juntos. Por lo que su productor y asistente les han ayudado a manejar sus computadoras para sincronizarse. Por último, el guitarrista dijo que Metallica ya tiene más de 10 canciones. Pero primero van a ver cuántas en realidad les gustan, luego las elegirán y las lanzarán. Obvio, apenas estamos hablando del proceso creativo. Falta la producción que es grabar y mezclar. Desechar canciones es algo normal para las bandas. En Dead Magnetic, Metallica desechó cuatro. Que luego se convertirían en el EP Beyond Magnetic. Y si ves los making of de esa época, te darás cuenta que hay unos riffs que luego se ocuparon en Hardwire. Hasta aquí las noticias de Metallica. Vamos con Megadeth. Miren, la verdad no he querido hablar del próximo álbum de Megadeth. Porque básicamente es Mustaine repitiendo lo mismo y lo mismo cada semana en su programa de radio. Que ya van avanzando, que ya escribió las letras, que ya está grabando las voces. Le queda una canción para grabar, otras canciones faltan arreglos musicales. Y desde febrero está con que Kiko Lurero va a ir a Nashville a grabar los solos de guitarra. Todo eso que les acabo de decir lo ha venido diciendo Mustaine desde principios de año. Megadeth ha admitido que no lleva ninguna prisa con su próximo disco. ¿Por qué no están interesados en sacar un disco en plena pandemia? Pero ahora sí tenemos noticias de qué hablar, qué comentar. Primero, The Metal Tour of the Year de Megadeth al parecer sí va a suceder este año en agosto. Así que si vives o eres de Estados Unidos, tendrás oportunidad de verlos. Si The Metal Tour of the Year llega a suceder este año, hay probabilidad de que podamos escuchar nuevas canciones. Tener nuevas canciones para esas fechas y quién sabe, probablemente el nuevo disco a finales de año. Esta semana también hay detalles importantes del nuevo disco. Lo primero, Dave Mustaine ya confirmó quién va a ser el músico invitado en este disco y cuál va a ser el cover. Tambores, por favor. Ya. El guitarrista invitado será Sammy Hagar. Algunos conocerán a Sammy por su carrera en solitario. Y otros sí creo que la mayoría por Van Halen. Yo por la canción I Can Drive 55. El cover que interpretarán será These Planets on Fire de Sammy Hagar. Mustaine dice que Sammy todavía está buscando la manera en el que él va a contribuir a esta nueva versión de Megadeth. Él tiene ideas para el coro y para el inicio. Pero realmente le ha gustado lo que han hecho Kiko y Dave con el cover. Según Sammy no necesita cambios. Y esto es algo halagador para Mustaine. Aquí no voy a opinar mucho porque ustedes ya saben si son suscriptores de mi canal. Hay covers que ha hecho Megadeth que me gustan mucho como Paranoid, No More Mr. Nice Guy, Anarchy, Cold Sweet y hasta los de Kiss y Led Zeppelin. Y hay otros que la verdad no me agradan o me dan igual. Ahora sí, sigamos. Mustaine también mencionó que ahora sí, en estos días va a estar llegando Kiko Lurero para grabar sus solos de guitarra. Algo que también comentó es que hizo algunas modificaciones a algunas canciones. Por lo que el bajista David Ellipson tendrá que volver a Nashville a grabar sus partes de bajo. Dave Mustaine está emocionado por la canción Soldier On que escribió junto a David Ellipson. Dice que es pegajosa, pesada y que tiene buenos solos de guitarra. El líder de Megadeth se ha referido a este disco como The Sick de Dying and the Dead. También dijo que la portada ya está hecha y está genial. Que guarda relación con el título del disco y que visualmente no recordará a otra portada de Megadeth. Este disco será como un viaje en el tiempo. Yo me la juego que tendrá relación con Peace Fells o con el Rost in Peace. Últimos datos de Megadeth. Mustaine ha dicho que este disco tendrá un homenaje a Van Halen. Probablemente lo incluyan en el cover pero ya veremos. También reveló que ya tiene 12 canciones para este disco. Y que cada una cuenta una historia completamente diferente. También la canción más rápida del disco es de 190 BPM. Esta canción probablemente sea la que mencionó en el 2019 Faster Than Anything. Por otra parte el bajista de Megadeth David Ellipson ha dicho lo siguiente. Si este disco fuera completamente instrumental sería un excelente disco de metal progresivo. ¿Tool? Tercera noticia. El guitarrista de Antrax Scott Ian recordó la primera vez que escuchó el demo de Metallica No Lift Till Later. Él se encontraba con el productor John Sassula. Para los que no sepan John Sassula es quien se puso en contacto con Metallica para que ellos fueran a Nueva York a dar conciertos y a grabar su primer disco. El Kill Em All. John le dijo Scott tienes que escuchar esto te va a volar la mente. Y si le voló la mente quedó impresionado le encantó y se estaba muriendo de celos al mismo tiempo. Y eso es toda la noticia. Última noticia y esta noticia no sabía si comentarla o no en el canal. La banda Bring Me The Horizon ha anunciado que no va a hacer más álbums. El vocalista Oliver Sykes ha dicho que se van a enfocar en EPs y singles. No sabía si comentarla primero porque no soy fan de la banda. No soy fan de Bring Me The Horizon. Sí, escuché su último EP Post-Human Survival and Horror y tengo que admitir que me gustó mucho. En verdad lo disfruté. Pero fuera de ahí no he escuchado nada de la banda, nada de su discografía. La verdad, el vocalista de la banda Oliver Sykes mencionó que esta idea le surgió durante la pandemia. De dejar de hacer álbums y enfocarse más en EPs y singles. Esto con el propósito de ser más creativos, experimentar y tener invitados. Lo que él quiere decir es hacer cosas completamente diferentes. Tal vez hacer cosas electrónicas o dance. ¿A qué voy con esto si no soy fan de la banda? El punto es este. Si a ustedes les gustan otros géneros musicales fuera del rock y metal. Ya se habrán dado cuenta de que así ya funciona la industria musical. Por medio de singles, éxitos y algunas canciones que los artistas van sacando alrededor del año. Ejemplos de otros géneros que trabajan así es el pop, el reggaetón, la electrónica, DJs. Yo todavía sí he llegado a escuchar álbums completos de artistas de pop y de indie. Pero siendo sinceros, la mayoría de las personas no escucha un álbum completo. Escucha más el single o el éxito de tal artista. ¿Entonces es posible que el rock y metal se empiece a adaptar a esta manera de trabajar? Parte positiva de esto, Oliver Sykes lo dijo. Variedad en las canciones y sonidos diferentes. Ahora vamos con la parte negativa. Lo pondré en un ejemplo porque sé que la mayoría es fan de Metallica. Los fans de Metallica sabemos que todos sus álbums o discos cuentan con un sonido único. El sonido de la Injuice It For All que es trash pero también es metal progresivo y resalta el sonido de la batería de Lars. O por ejemplo el sonido del Ride The Lightning o P-Cells de Megadeth. Cada álbum de X o Y banda tiene un sonido y producción diferente que los identifica. Que identifica a ese grupo de canciones. Ya a lo mejor en esta década ya no van a existir los álbums. Te vas a conformar con escuchar canciones cada cierto tiempo. También para las bandas hacer álbums o discos ya no es rentable. Apuesto a que la mayoría de ustedes que están viendo este video tienen Spotify. Bueno esto es algo que ya está pasando en la industria musical. Y tarde o temprano el rock y metal se va a tener que adaptar. Hasta aquí ha llegado este video de noticias. Ya sabes si el video te gustó regálame un like. Y si eres fan del rock, metal, metálica, megadeth, el trash. Este es el espacio ideal para ti. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video.